Delegado, un resumen de este 2015 que está organizando, un resumen sobre los avances que se ha tenido en esta delegación, especialmente a beneficio en el campo de Morelos. Bueno, yo creo que este año ha sido un año muy sui generis, porque tuvimos una sequía en el primavera-verano, pero por esa situación el campo de Morelos no está tirado, pues el campo de Morelos sigue de pie. Porque los productores estuvieron protegidos con el seguro catastrófico, con los fondos de aseguramiento, en el caso del sorgo. El sorgo es un cultivo muy importante porque tiene 40 mil hectáreas, 16 mil productores, y se producen más de 200 mil toneladas de sorgo, pero este año no las vamos a producir. Ese año vamos a reducir la producción a más o menos unas 90 o 100 mil toneladas. Pero el seguro catastrófico está dando sus frutos, va a dar sus frutos con los productores en los próximos días. Ya la aseguradora ya depositó recursos en el gobierno del estado, y el secretario de desarrollo europeo ha indicado que la próxima semana estará ya entregando cheques a los productores afectados. Y por otra parte, pues tenemos el Festival de la Nochebuena, que se está organizando con los amigos del Consejo de Productores de Plantas Ornamentales. También se ha realizado una gran inversión en la cuestión de FAPA y PROMETE, que son proyectos para grupos emprendedores de mujeres y de núcleos agrarios, con una inversión de 90 millones de pesos. O sea, tenemos más de 600 millones de pesos en el campo de Morelos que ha invertido la federación. Y sobre todo, apoyando a los productores para que hagan proyectos productivos y que también tengan los insumos necesarios para la producción. Preguntarle, ¿tendrá Morelos, el campo de Morelos, la capacidad de poder dar alimento al estado, o se tienen que traer todavía algunas cosas de otros estados? Bueno, como en todos los estados sucede, hay algunas cosas en las que producimos un superávit, en otras cosas no somos autosuficientes. Por ejemplo, en azúcar, pues tenemos un superávit. De la misma manera en arroz, pero no en maíz. En sorgo también, cada año con año, se comercializan en Puebla. También, realmente en avicultura, también es la columna vertebral de la ganadería. Entonces, en miel también se tiene una gran producción. Entonces, realmente ese intercambio que nos permite como nación hacer entre los diferentes estados, bueno, pues nos deja en algunos cultivos que sí somos, tenemos superávit, pero en otros sí somos deficitarios y tenemos que, es un intercambio de alimentos y de materias primas. ¿Arroz, frijol, jitomate, cebolla? Bueno, frijol tampoco somos, no somos autosuficientes, cebolla sí, jitomate sí. Entonces, tenemos toda una gama de, porque Morelos tiene una gran cantidad de cultivos, plantas ornamentales, también se venden una gran cantidad a diferentes estados, sobre todo a los estados turísticos, como zonas de playa. Y, bueno, pues ese es el intercambio que existe en este país, donde tenemos todos los climas, todos los suelos y una gran cantidad de cultivos. Por último, todo lo que tuvo que ver con los créditos a fondo perdidos para ir para el campo, ¿ya se logró un control o todavía sigue viviendo el coyetaje y el abuso de esta gente del campo? No, yo creo que va reduciendo, porque antes el paternalismo siempre votaban entre las mismas uniones de ejidos y se condonaban los créditos, ahora no, ahora los créditos de financiera, cada sociedad o cada persona, ya sea moral o física, tienen su expediente y precisamente se trata de que el campo tenga crédito, tenga envase a su historial. Y así lo está haciendo la financiera rural y también FIRA a través de sus diferentes distribuidoras de crédito.